El Cabildo de Morelia autorizó la creación del Centro Municipal Poliform Digital con el objetivo de prestar un servicio asistencial y educativo a niños, jóvenes y adultos que no tienen acceso a las nuevas tecnologías de la informática y la computación. El Cabildo también autorizó la ejecución de obras derivadas del crédito autorizado que contempla la rehabilitación y ampliación de la calle J. Tablada en Tronque Juan Pablo II. También se realizará la rehabilitación del circuito Rey Tanganchoan Camino de los Gatos, ampliación en Tronque Rey Tanganchoan Camelinas, además de la calle Margarita Maza de Juárez, así como el balizamiento y señalización en varias velidades de la ciudad. Además, con el remanente de este crédito, se iniciará la construcción del Instituto Municipal del Deporte, que se ubicará dentro del Complejo Bicentenario en la zona norte del municipio, así como una nueva estancia infantil que se ubicará al poniente de Morelia. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.